Con el objetivo de unir, albergar y fortalecer diferentes disciplinas artísticas, se creó el Centro Cultural Útero, ubicado en la avenida Reina Victoria en el centro norte de Quito. Sin embargo, debido a la pandemia tuvo que reinventarse para mantenerse vivo. Produciendo obras virtuales, produciendo talleres virtuales, eventos virtuales. Poco a poco, buscan los mecanismos para reactivar la economía del lugar. Con la emergencia sanitaria, han intensificado el intercambio de productos, más conocido como trueque. Hemos truequeado tanto espacios de trabajo a cambio de servicios. Por ejemplo, el restaurante ha truequeado todo lo que son los productos alimenticios a cambio del trabajo en redes sociales, del trabajo en diseño gráfico. Entonces, esto nos ha permitido no tener que sacar de nuestro dinero para pagar salarios o para pagar un servicio. Además, ahora que el COE Nacional permitió el funcionamiento de teatros y cines con el 30% del aforo, se realizarán eventos al aire libre. Hacer propuestas de teatro, de danza, propuestas escénicas. Tengo que consumir arte y cultura en los espacios independientes. Esta, sin duda, es una gran opción para disfrutar entre familia y amigos, pero eso sí, con todas las medidas de bioseguridad. Fernanda Ceballos, 24 Horas. ¡Gracias! ¡Gracias!